Mujer valiente y esforzada Mujer que a nada tienes miedo Tú que peleas la batalla Y hablas de mí con grande miedo Mujer que luchas por tu casa Y a tus hijos declaras salvos Mujer que crees en una palabra Que sobre ti depositaron Mujer que nada te detiene Mujer que nada te intimida En tus manos llevas la espada Para pelear por tu familia Mujer que la guerrera del Señor Dios nunca un día abandonará Y todo lo que prometió En tu vida se cumplirá Pelea y no pierdas la fuerza Por más que cierres y en la prueba Tu victor está segura Eres una mujer negra Mujer que luchas por tu casa Y a tus hijos declaras salvos Mujer que crees en una palabra Mujer que nada te detiene, mujer que nada te intimida, en tus manos llevas la espada, para pelear por tu familia. Mujer que nada te invitará, y todo lo que prometió, en tu vida se cumplirá. Pelea y no pierdas la fuerza, por más que se aprecien las pruebas, tu victoria está segura, eres una mujer de tierra. Mujer que nada te invitará, y todo lo que prometió, en tu vida te invitará, y todo lo que prometió, en tu vida te invitará. Pelea y no pierdas la fuerza, por más que se aprecien las pruebas, tu victoria está segura, en tu vida te invitará. Pelea y no pierdas la fuerza, por más que se aprecien las pruebas, tu victoria está segura, en tu vida te invitará.